¿Qué significa renunciar a esa masculinidad o a ese estado que se te asigna por haber nacido hombre? Creo que para las personas es todavía difícil. Comprender o concebir que hay muchísimas formas de ser hombre, de ser mujer, de construir el género y que eso no significa que la persona tenga ningún trastorno o que tenga alguna patología o que vaya a ser una persona violenta o que vayan a tener algún problema con esa persona. Creo que es simplemente en parte desconocimiento, en parte prejuicios que pueden existir y falta de poder interactuar mucho más con personas con géneros diversos para poder desmontar un poco esta idea tan binaria de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Creo que esos son algunos de los motivos por los que es difícil para ciertas personas verlo o interactuar con un hombre un poco más femenino, una mujer más masculina o inclusive con personas que han hecho un tránsito de género. El día en que yo dejé de sentirme orgulloso por que me dijeran que era un gay que no parecía gay. El día en que yo dejé de sentir que ser más afeminado era peor o era menos que ser más recatado o más serio. Ese día es como el momento en que uno se empieza a entender como una persona que ama lo que es y que a pesar de todo lo que vaya a pasar, pues como en la sociedad, va a prevalecer sobre todo el amor propio que uno se tiene para afrontar como esa identidad que uno quiere mostrar y esa individualidad que cada uno tiene. Somos todos seres humanos y tenemos una autonomía y una capacidad de construir y diseñar la vida y la identidad como mejor nos sintamos. No todos los hombres, no todas las mujeres quieren asumirlos o se sienten cómodos en esos roles sociales y en esos parámetros, digamos, culturales, tradicionales y quieren vivir su género de una manera diferente. Quieren ser hombres que puedan llorar, quieren ser hombres que puedan vestirse diferente, que no necesariamente tengan que ser el proveedor o el protector de la familia, sino quieren vivir una vida distinta. Así como habrá mujeres que sean más fuertes, que quieran tener una vida diferente, que no quieran ser dulces ni ponerse vestimentas rosadas, sino otro tipo de atuendos. Entonces creo que al hablar de seres humanos no podríamos pensar que existe una naturaleza en cuanto al género, sino realmente existen múltiples formas de vivirlo y de construirlo y eso es totalmente válido y legítimo. Así como habrá también algunas personas que sí se quieran acoger o que se sientan muy cómodas en esos parámetros tradicionales y también está bien. No es que eso quede fuera de las posibilidades, solo que es una posibilidad y no una naturaleza. No me parece incómodo adoptar cosas que socialmente se han establecido como femeninas o masculinas, sino simplemente actuar desde la propia necesidad de hacer algo o desde la propia necesidad de expresión. Como uno se siente cómodo, luego el significado que la sociedad le da a esas acciones pues ya va aparte, pero es más el empezarse a pensar como individuo y como sentirse cómodo siempre con lo que uno es. Y eso luego se va traduciendo a más seguridad en la sociedad o a que te entiendan como una persona, digamos, diferente, pero siempre uno actuando desde su propia identidad y desde su propia seguridad. Bueno, para nosotros en Liberarte es muy importante abrir un espacio terapéutico donde nuestros consultantes puedan precisamente cuestionar los parámetros culturales, puedan proponer sus propias vivencias como posibles, puedan dudar del género, puedan cuestionarlo, puedan reconstruirlo, puedan transitar por los géneros, puedan cambiar y no tengan que quedarse en una visión estática si no lo quieren. Creemos que esa es parte de la función que tenemos como terapeutas y que ayuda a que nuestros consultantes se sientan tranquilos a la hora de decirnos bueno, me siento de esta manera pero tengo dudas o no sé en este momento cómo me siento o qué quiero hacer y eso está bien. No partimos de la idea de que exista una única manera para vivir, una única manera de ser o de construir el género, sino realmente múltiples o casi infinitas maneras de vivir una vida satisfactoria. Hay un punto en mariquismo y es la individualidad, como las historias personales. Eso siento que le da como una base primordial de dónde partir, que tus historias personales no van a ser iguales nunca y le va a dar un toque muy característico. Y el humor para mí siempre ha sido una herramienta política y pedagógica muy fuerte que puede comunicar mucho más que otras cosas. Entonces, a través del humor, tú puedes hacer una crítica, puedes hacer una reflexión, puedes enseñar algo, pero va a llegarle al público de una forma entretenida y de una forma muy cómoda. Entonces es encontrar ese punto entre querer enseñar algo y poderlo hablar desde la propia individualidad. Y creo que todos tenemos matices que son tan individuales y tan característicos de cada quien que pueden ser vistosos y a la vez muestran una realidad.